Como el 70 Conmigo tú te ves mejor Y mi hierro tú te ves mejor De pronto vale el piso mejor Eres un bonito para que la juegue Y eres el que se espera Y que todo mantiene Como el 70 Conmigo tú te ves mejor Y mi hierro tú te ves mejor Porque tú me hiciste algo De pronto vale el piso mejor Cuidado como el 70 No te en cuenta Que te en cuenta Ni tampoco te toques Te en cuenta Te en cuenta No te en cuenta De todas las cosas No te en cuenta 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 Como el 70 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!